Buenos días, nos levantamos con alegría Buenos días chicos, bueno diréis, pues no ibas a subir vlogs, varios vlogs a la semana Ya pues esa ha sido mi intención, pero estos días estamos a tope Y bueno, pues solo os he subido uno, bueno igual, hoy es jueves para vosotros Igual os me da tiempo a subir este fin de semana otro Pero vaya, que sí que es verdad que yo contaba con tener más tiempo Pero bueno, pero bueno, pero será posible Y este Spiderman tan guapo Y este Spiderman tan guapo Ay mi amor, que guapo Oye, que disfraz más chulo, ¿no? Que guapo Está guapísimo ¿Pero tú todos los días quieres coger un juego de abajo? Sí Madre mía Vale, ahora baja papá contigo Pues eso es lo que os estaba contando chicos Que bueno, que ha sido una semanita bastante intensa Emocional, física y mentalmente Ha sido un poquito... Así que bueno Pero ya estoy aquí, ¿vale? Y nada, hoy os quería grabar porque el fin de semana estuvimos montando la despensa Que como tenemos que terminar luego al final del vlog os dejaré todo O sea, cómo montamos la despensa, cómo va y el proceso Nos falta Hacer un pedido de cajitas de almacenaje para almacenarlo todo Cuando lo tenga os grabaré un vídeo de cómo lo hemos organizado Y un tour por la despensa bien ¿Vale? Que me lo habéis pedido así que os lo haré Cositas que están pasando esta semana Nos están instalando ya el suelo Y yo creo que el viernes terminarán Sí Yo quiero que... Cuando fui a vestir a más Sí, ¿verdad? Sí Cuando me vestí Sí Y fui a... Y fui a Fine Sí Para él, eh... Disney es Feni Fine No sé cómo le llama ¿Cómo? Disney Disney, pero siempre le dices No sé por qué lo relaciona con... Disney, Disney, exacto Y cuando fuiste a Disney, ¿verdad? Total eso, que ya el viernes creo que terminan el suelo De hecho, hoy nos han traído las muestras para el color de la pérgola Para barnizarlo Estos son los tipos de barniz La verdad que este no me convence porque es muy oscuro Y estoy entre estos dos El de pino y este es el de intermedio ¿Ya te has quitado el disfraz? ¿Ya te has quitado el disfraz? Soy yo Papi, se ha quitado el disfraz Bájale ropita para cambiarle No Mira ¿No vas a estar así en cuerichi? Mira Sí, pero hace frío No, no tengo frío No, que va Con esto no tengo frío Claro, con eso no Pero si te lo quitas Sí, ya se lo ha quitado Lo que le ha tardado Bueno, mirad Qué plan tenemos De domingo Montaje y organización De la despensa Madre mía Sí, sí Preciosa Preciosa Además esta es más ancha de las que teníamos Así que está súper bien Bueno, de las que teníamos en este lado En este y en este lado Pero las del fondo no Pero bueno Más o menos Y Pero le voy a dar un toque Sí Más maderita Más maderita Y también que antes teníamos todos los juegos aquí Entonces lo teníamos ahí al fondo Ya no, ya esto solo lo vamos a dejar de despensa Entonces Pues va a quedar todo más bonito Organizado Porque los juegos los tenemos que situar en lo que es el garaje Que en el garaje tenemos otra estante La estantería que teníamos ahí La vamos a poner en el garaje Entonces Ahí van a ir todos los juegos Y esto se va a quedar todo De comida Cositas de la cocina Que también nos vamos a bajar Que una cosa que siempre nos ha pasado Es que Hay cosas Sobre todo Frank Tiene muchísimas cosas de cocina Bien Claro Artilugio Mucho artilugio de cocina Entonces Qué pasa Que arriba Y más que quiere tener Entonces Era complicado Y ahora ya pues lo va a tener Todo organizado Vamos a tener todo mucho más bonito De hecho Hoy no Pero cuando organicemos todo esto O sea Hoy sí quiero decir Hoy no vamos No lo vais a ver vosotros Pero Mañana pediremos Cuando ya tengamos todo organizado Vamos a pedir lo que es Lo que es Los accesorios de almacenaje Que no los hemos querido pedir Hasta que viésemos todo montado Para saber que vamos a necesitar Pues Cajitas para poner esto Alguna bandita más O cosas así Pero eso claro Hasta que no esté todo Tengamos todo montado Pues tampoco queríamos Gastarnos dinero Para que luego Tener que Exacto Así que bueno chicos Este es nuestro plan Como nos habéis pedido Vamos Encarecidamente Que os grabásemos este vídeo De cómo organizamos la despensa Bueno Las estanterías Las hemos comprado en Ikea Que también me lo habéis preguntado mucho Y Y nada Vamos a Sí Tiki 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 Mira mis pintas señores Pero bueno Es domingo Nos hemos puesto el sándal Y a lo cómodo Yo estoy Me he tenido que tomar La pastilla de la alergia Porque ya de por sí Me he levantado mal con la alergia Pero es que ahora Con el polvo Y todas las cosas Pues os podéis imaginar Como estoy Así que En fin Vamos allá Bueno Bueno hemos puesto aquí el frigorífico Que este frigorífico Nos viene muy bien Porque tenemos Aparte de Para cuando viene gente Puede meter ahí su agua Y sus cositas Cuando estamos aquí también En la zona esta También Pues como pueden meter ahí cosas Y lo que no entra en el frigorífico Como medicinas Y tal Que necesitan frío Que no se usa habitualmente También las tenemos ahí Así que Ese frigorífico Nos viene muy bien Y ya hemos montado Todas las estanterías Ahora falta Pensar Que ponemos En cada sitio O sea yo creo que cuando entras Lo primero que vas a ver Es lo O sea lo que más ordenado Tiene que estar Entonces en esta Le he dicho a Frank Que en estas dos baldas Poner todo lo que son Los utensilios de cocina Que están cool puestos Que si platos Que si Aparatos de De cocina Todo esto aquí ordenado Después los productos De aseo Y limpieza Que es como lo más Color Que A ver Que es como un popurrí De colores Aquí Y después pues No sé Ya Vamos viendo Sobre la marcha Que es como un popurrí Oh dios mío Mirad que liada Por favor Se nos va a ir la vida Aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Chinos? ¿Qué es eso? Si ¿Qué es eso? Esto es ¿Qué es eso? Sí ¡Panela! 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 ¿Panela? ¿Panela? ¡Panela! ¡Toma! ¡Panela! ¡Panela! ¡Chocolate! 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 ¡Toma! ¡Chocolate! ¡Picante! 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 ¡Pimienta! ¡Alga! ¡Picante! ¡Como esto bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Picante! ¡Picante! ¡Como esto bien! ¡Ch Nept aporte! ¡Picante! ¡Picante! ¡Entендere! Me voy a ir llorando un montón, ¿eh? Sí, ahora que sí. Estamos hablando mareos. Si no, tengo que agarrar esta yo. No puedo agarrar estos bebidas. ¡Oh! Estadera. Estadera, estadera. Esto es colorante para paella. Esto es colorante para paella. Vamos a ponerlo. Yo no voy a poner eso. ¡Oh! ¡Oh! No tengo que ir a hablar. ¿Uno? ¿Uno? ¿Vie tú? ¿Veú? ¿Veú? ¿Veú, avas. Usted, ¿ví, avas. ¡Veú, avas. ¿Veú, avas. ¿Veú, avas. Bueno, aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me mira. Ya hemos colocado todo en lo que viene siendo... Exacto, quitar todas las cajas de suelo. Bueno, falta eso. Pero eso no se anda poniendo. Sí, pero bueno, es que eso es una bandeja de esas de desayunar. Sí, total, que aquí, en esta parte aquí vamos a poner todo lo que viene siendo las cosas de la cocina, que tenemos que colocar y bajar de arriba un montón de cosas que tenemos. De hecho, ahora mismo la tenemos en el dormitorio de William, os lo he imaginado. Tenemos un montón de cajas. Entonces lo bajaremos aquí, lo pondremos bonita, compraremos cajitas de almacenaje y tal. Tengo que ver vídeos de cómo la gente que me dijisteis que siguiese cuentas para ver cómo hacen el tema del almacenaje. Que hay canales americanos que se dedican solo a eso. Así que echaré un ojo a todo eso. Pero bueno, ya por lo menos, más o menos, sabemos dónde está cada cosa. Que si las cosas del café, infusiones, cereales, dulce, cosas del aseo, en fin, suelo, todas esas cosas. Así que bueno. Me da estar orgulloso. Sí, sí. Choca. ¿Servirá o no servirá? Claro. Sí, hombre. Y aquí quiero poner algo que tape los cables esos de ahí detrás. No. No sé el qué, ¿no? Una cestita de mimbre grande, alta o algo, ya veremos a ver. Así que sí, ¡por fin! Ya os haremos un room tour de... ¿Qué vas a sacar? ¿El palo de la mopa? Ya os haremos un room tour de lo que es toda esta habitación cuando ya la tengamos organizada. Y os enseñaremos todo detalladamente. Bien. Mirad qué pinta, por favor, la carnecita que ha hecho Fran para cenar. Madre mía. ¡Yay! Esparraguitos. Mmm. Qué rico. ¡Sí! Uy, ya me está ahí hablando con los abuelos. El Aya está por ahí. Oye, El Aya, te van a echar de menos en este vídeo que apenas has salido. ¡Sí! Qué fantástica es. Fantastique. Ella es fantastique. Toma ya. De verdad, qué pavo. Llevo sin hacer vosotros cinco años, ¿no? ¿Cinco años? Sí, es el vosotros. Porque un día... Un día que a tu hermano le dio una pequeña... ¡Ay, no puedo con mi vida! ¿Qué es? Porque soy una pro. Mira. Es que es súper fantástica, de verdad. Toma ya. Toma ya. ¡Ay, qué 14 añitos! Me voy a dedicar al coche. Sí, sí. ¿Qué? ¿Está buena la zanahoria? ¿Aprobado? Sí. Está cruda y buena. Me voy a dedicar.